Y no se tira nada, en lo que ya no le gusta a una o no le sirve a una, para otra Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy lo inicio aquí en el centro comercial que iba a devolver unas cositas de primar Me voy para casa, he visto calcetines chulos, he visto con las bonas Pero sabéis, cuando tenéis el día de querer gastar o no queréis gastar porque te da pereza y todo lo ves Ay sí mono, pero no, pues eso me ha pasado a mí He devuelto las cuatro cosas que compré el otro día, que no me iban y ya está, me voy para casa, tengo cositas que hacer Nada, yo aquí comiéndome un croissant que me he comprado en el Mercadona Estoy bastante contenta con la cena que hice ayer, era la primera vez que lo hacía Y os tengo que decir que me salieron buenísimos, está mal que yo lo diga, pero me salieron súper ricos Es una receta muy costosa, al contrario, con poco puedes hacerla perfectamente Es verdad que algunos me salieron un poco chuchurríos, ¿vale? Porque es la primera vez que lo hago y tengo que coger la técnica Hay veces que invento recetas así, pero bueno, hay veces salen bien y hay veces salen mal Y esta vez pues me salió bien, así que súper feliz y contenta Por cierto, que sé que muchas me pedís que grabe por la calle, que bloguee Me estoy animando a hacerlo, pero tenéis que hacerme un favor enorme Suscribiros aquí abajo en el botoncito rojo Es gratis, no tardáis absolutamente nada Y a mí me hacéis muy muy feliz Quiero llegar mínimo a los 15.000 O sea que ayudarme, porfa Así yo ya sé que queréis que suba este tipo de contenido Que me apoyáis, que os gusta Y nada, eso Que siga el día Hora de comer, voy a calentarme estos tres rollitos que me quedaron de ayer Y me voy a hacer otros tres Y creo que me lo voy a hacer de pollo Porque me gustó muchísimo más Y el relleno de la carne picada la voy a dejar pues para hacer con macarrones O hacer una pizza tipo barbacoa Pero un poquito más añadiendole verduras No sé, algo así a mí A ver las voy a hacer en vez de en la sartén normal En la freidora de aire A ver si quedan más crujientitos Y eso es lo que voy a comer Así que voy a comer Me voy a dar prisa porque tengo que hacer unas cosas Buenas tardes familia, ¿cómo estáis? Yo ya he comido Tengo que deciros que estaban más buenos los rollitos Hechos directamente en la freidora de aire Que no en la sartén Porque han quedado súper crujientitos y blanditos por dentro Así que si lo hacéis Hacerlo en freidora de aire y saldrá súper bueno Os quiero enseñar dos cositas Vale, que me ha dado mi madre Es esta correa de bolso Vale, en un tono marrón más fuerte Y marrón más clarito Porque tengo un bolso que me mandaron desde Temu Me parece El bolso en cuestión es este de aquí Y ahora estoy viéndolo Y no sé si pega demasiado Es verdad que yo le quería dar un toque más En tonos azules quizás Al bolso para que destacase más No sé, mejor de que con las correas que venía Seguro Y este no sé Bueno, no me tengáis en cuenta que llevo pantalón de pijama Hoy he hecho un cuadro Pero no sé ¿Qué os parece? Dejádmelo por comentarios Por primera vez tengo Converse De bota blanca Con la suena normal ¿Vale? Me las ha dado mi madre Que me las ha dado mi cuñada Aquí no se tira nada En lo que ya no le gusta a una O no le sirve a una Para otra Las he quedado Porque me las he probado Y me van bastante bien Son un 37,5 Pero yo en Converse siempre tallo más pequeño Porque no sé si es que la horma es más grande O qué No lo sé Pero bueno Me las he traído Perfectamente Bien O sea, no están nada rotas No tienen nada Lo único Las letras aquí detrás Que están un poco borradas Pero me da igual O sea, sinceramente Para el trote que lo voy a dar O sea, es que si os enseño mis Converse Es que estos están Traídas de tienda O sea, imaginaos Sí que es verdad Que si eres bajita Este tipo de zapato No te favorece nada Porque la pierna Te acorta Pero por favor Como me voy a poder resistir A unas Converse así Así que nada Eso Ya son mías Qué cariño No me matéis Pero me cuelo en el vídeo Para hacer la despedida Estoy editando el vídeo Que os grabé el otro día ¿Vale? Que es un vlog con nosotros De un día normal y corriente Y me he dado cuenta Que os enseño la cena Pero no me despido Antes de nada Si me notáis la voz mal ¿Vale? No os preocupéis Estoy bien Lo único Que tengo faringitis Ante fuerte Y me ha afectado A las cuerdas vocales Y por ello La afonía Pero no os preocupéis Que estoy bien He ido al médico Me estoy tratando Así que en unos días Ya estaré recuperada ¿Vale? Esto me pasa Porque del cambio de tiempo Ha llovido muchísimo Estos días Ha hecho frío Luego ha vuelto a hacer calor Entonces por eso Me he afectado de esta manera Pero estoy bien No os preocupéis Más que nada Me pasaba por aquí Para cerrar el vídeo ¿Vale? Para deciros que Espero que os haya gustado muchísimo Que el vídeo no es demasiado largo Yo ya lo sé También quiero que sea aburrido Para vosotros Y que a mitad del vídeo Dejéis de verlo ¿Vale? Porque yo esto lo veo Por las gráficas Que son unas chivatas Y me lo dicen Esta semana es Halloween Nosotros la verdad es que No solemos hacer mucha cosa Para esta celebración Es más Lo hacemos este año Este año es el primero Que vamos a hacer Algo más especial O diferente Y lo hacemos por y para Diego Para que se lo pase bien Y esté un ratito a gusto ¿Vale? He decorado la puerta De casa ¿Vale? No os penséis Que yo tengo mucha idea De decoración De manualidades Y estas cosas Al contrario Pero algo hecho Os estaré dejando Por aquí O por aquí No sé Un clip Para que lo veáis ¿Vale? Espero que si vosotros Salís a Halloween Hacéis fiesta Os disfracéis O algo Espero que os lo paséis Muy, muy, muy bien ¿Vale? Si queréis Vamos a hacer una cosa Si queréis Si os parece bien ¿Vale? Cuando os disfracéis Hacerme un vídeo Una foto Hacérmelo llegar ¿Vale? Al mail que está aquí abajo En la cajita de información Y yo haré un vídeo Reaccionando A vuestros disfraces ¿Vale? Así pues nos podemos Reír un poquito Podemos hacer un poco Un vídeo Un poquito diferente Si te gusta la idea Quieres Y te apetece ¿Vale? Envíame tu disfrazo Tu foto Al corre Y en el próximo vídeo Sales Así que nada Dicho esto Espero que os lo paséis Muy bien Que estéis muy, muy bien Tener cuidado Cuidaros ¿Vale? Porque no quiero Que acabéis como yo Mala Así de la gananza Como digo siempre Gracias por verme Cada día detrás de la pantalla Yo la verdad Es que soy muy repetitiva Pero de verdad Esto es gracias a vosotros Como digo siempre Me ayudáis muchísimo Suscribiéndos Aquí abajo En el botoncito rojo Es totalmente gratuito ¿Vale? Quiero llegar ya A los 15.000 Y esto Me podéis ayudar Vosotros ¿Vale? Nadie más Y nada Yo ya me callo Que para mi voz Me va muy, muy bien Nosotros nos vemos Muy, muy pronto Con un nuevo vídeo Un beso familia Si os quiero Os leo por comentarios Chao